En las reuniones siempre nos presentamos y decimos de qué recursos, de qué barriadas, de qué mexicanos muy conocidos y altísimos que ponen acento en la vida comunitaria. Hoy vamos a celebrar el cuarto encuentro comunitario, es un momento muy especial porque cumplimos ocho años de proceso comunitario y la novedad que tiene este acto es que lo presentan los propios participantes que han estado colaborando y están implicados en las diferentes actividades que hemos llevado a cabo. Al principio se hizo un estudio monográfico con un conocimiento compartido de la realidad, a través de ahí se sacaron las necesidades, con la comunidad, que también es algo muy importante y que siempre resaltamos, y luego lo que hemos hecho es desarrollar una programación comunitaria de más de 700 actividades, que eso supone un centenar o casi un centenar de actividades anuales. Y bueno, consideramos que es un momento muy importante para poder socializar estos logros, poder compartirlos y qué mejor manera que hacerlo con los propios protagonistas. Yo siempre digo que el simple hecho de poder desarrollar una actividad comunitaria contando con la colaboración, el tiempo y el esfuerzo de las personas de forma gratuita, ya es un éxito. Y luego a nivel metodológico, pues cada vez la comunidad ha ido tomando más el testigo y se ha hecho más sostenible, es decir, que cada vez se requieren menos recursos humanos para poder desarrollar todo tipo de actividades que llevamos a cabo, en la línea de salud, de educación y de participación ciudadana. La interculturalidad para nosotros es un camino, no es un fin, un objetivo finalista, sino que es un camino y por supuesto nuestras actividades siempre partimos de la premisa de que tiene que ser un espacio diverso. Ceuta tiene una gran riqueza cultural y solo hace falta un poquito de impulso para que se puedan ver en las barriadas periféricas que es donde actuamos, San José y la Almadraba. Estamos muy orgullosos porque con el confinamiento no paramos y eso ya es un logro. Lo que sí nos tuvimos que adaptar mucho con la alternativa virtual y la supimos aprovechar bastante bien. Que era muy importante cuando nos vino la pandemia, fue muy importante que tuviésemos consolidado a las familias y el compromiso de las familias para, bueno, cuando ha ocurrido esto, no perderlo y seguir continuando. Y bueno, este año ya hemos comenzado con las actividades presenciales en la nueva normalidad, con mascarillas, con distancia de seguridad y al final, pues bueno, con la adaptabilidad de las alternativas y con las estrategias y de la mano del ayuntamiento y de la ciudad, pues hemos conseguido llevarlas a cabo en un espacio seguro para las familias. Cerca de 450 familias, 160 personas mayores, 600 jóvenes y casi dos millares de niños y niñas. Todo ello con el apoyo de 83 recursos técnicos, de entidades y asociaciones de diferentes ámbitos, tanto educativo, sanitario, cultural y bueno, y el reconocimiento y el aval, por supuesto, de las instituciones implicadas, tanto la Consejería de Servicios Sociales como la Consejería de Educación y Cultura, que siempre nos avala y nos apoya. Lo que queremos hacer sostenible y fuerte son las líneas que estamos trabajando. Tenemos proyectos innovadores buenísimos, desde huertos comunitarios, murales urbanos, escuelas abiertas de verano y un largo etcétera. Y lo que nos hace falta ahora mismo es consolidar, hacer fuerte estas líneas de intervención antes de crear cosas nuevas y darle ese reconocimiento a todas las personas que nos están participando. Es un proyecto en el que creíamos desde el primer momento, tanto en la ciudad y en mi caso personalmente, porque colabore inicialmente en la elaboración de ese monográfico y en sus primeros pasos de este proyecto intercomunitario. Y la verdad es que, bueno, pensamos que es una forma de mantener o de fomentar ese diálogo que es necesario dentro de las comunidades, y especialmente en una zona donde se necesitaba este tipo de intervención, que era la zona de, como ha comentado Lucía, de Jaduel Madraba, que es la zona que más se ha estado trabajando principalmente. Y bueno, creo que estos ocho años de desarrollo nos han ofrecido que es posible llevar a cabo este tipo de proyectos y por lo tanto la ciudad seguirá apoyándolos en todo lo que pueda.